Número 9, el próximo lunes, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, gracias Arturo. Vámonos conmigo. Ay, que Arturo carmona, ¿no? Señora linda, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Ahorita que estaban platicadas en fútbol, ahorita, ya que terminaron, haga una pausa en lo que están haciendo. Sí, consiéntase, por favor, consiéntase, cuídese mucho y vea esto, porque el experto de la blancura y de la desinfección en México se renueva. Cloralex, extraña imagen. Recuerden, hay que desinfectar todo, todo lo que tenga en contacto con las manos de su familia, al menos tres veces a la semana. Con esto eliminarán el 99.9% de los gérmenes que causan enfermedades como tifoidea, cólera, hepatitis, rotavirus, infecciones respiratorias y muchas otras enfermedades contagiosas de cuidado. Más de cinco décadas de experiencia confirman el poder desinfectante de Cloralex. Además, Cloralex no se derrama, porque tiene sellalum, su sello de calidad inviolable. Si quiere deodorizar, blanquear y desinfectar, use Cloralex, nueva imagen. Ahora está mejor que nunca. Cloralex es una maravilla y siempre ha acompañado a la familia mexicana en sus hogares. El rendidor. Cloralex, ahora vámonos con Andrea. Adelante. Continuamos con el proceso de belleza.